La exposición de Son Scali y Lilian Tomasco en la Fundación Mancaja en verdad hablamos de una exposición pero son dos exposiciones en una. Por un lado tenemos la obra de Son Scali que avanza desde los años 70 hasta los tiempos actuales y en los que podemos ver la progresión de este artista y por otro lado también tenemos la exposición de Lilian Tomasco de la producción de los últimos 15 años. El nexo común de ambos artistas es que la obra de los dos surge de la contemplación de la realidad. En el caso de Son Scali lo plasma en unos cuadros más geométricos, una abstracción geométrica con unas bandas horizontales y otras verticales y con una gran maestría a la hora de combinar los colores y en el caso de Lilian Tomasco lo plasma en una abstracción, sobre todo en las obras más recientes, más lírica, más con curvas, con colores intensos, pero en ambos casos surge de contemplar la realidad que les rodea. La exposición comienza con la obra de minimalista de Son Scali de los años 70 que se ha visto muy poco en público y ya continúa cronológicamente. Hay una sala dedicada a los años 80, otra a los años 90 y otra ya a lo que sería el siglo XXI. Al finalizar ese recorrido de Son Scali las dos últimas obras, una está dedicada a su hijo Oisin y otra a su mujer Lilian y con esta obra damos paso a la parte ya dedicada a Lilian, que comenzaría con esa obra más figurativa de su entorno cercano, como son camas, mesas, cortinas, y luego se va haciendo cada vez más desenfocada esa pintura y acaba siendo abstracta totalmente y es cuando se junta otra vez con la de Son Scali y los dos acaban finalizando en la abstracción. El sentido esencialmente de mi obra es una rejección de la idea de minimalismo para complicar y enriquecer la posibilidad del arte abstracto que fue originalmente influido en mi caso por el arte en norte de África. Combino paneles, esencialmente, o identidades, o cuerpos, o ventanas, hago insertos. Es una manera de hacer una realidad con dimensiones, dimensionales. El sentido de la pintura es muy evidente en mi obra, la mano es evidente, pero hay un sentido de color también, un gran sentido del misterio del color. Estoy fascinado de la vida cotidiana y la vida doméstica porque son en estos momentos privados donde veo las cosas extraordinarias y por eso el fundamento de mi obra es la vida interior y doméstica. Siempre empiezo haciendo una escultura, por ejemplo, de materiales, de toallas, cosas, y lo pongo uno sobre el otro. Después tomo una fotografía y desde la fotografía hago la pintura. Conjunto los medios diferentes en esta manera. Me parece muy bien poner todo adentro de la pintura porque la pintura necesita toda la fuerza que puede conseguir. Tanto Son Scali como Lilian Tomasco exponen habitualmente en infinidad de museos en ciudades como Viena, Nueva York, Londres, París, pero es la primera vez que podemos ver la obra junta de los dos autores en un mismo espacio.